Bueno, tenemos estrenos, estrenos y de películas que quizás no tengamos muchas en Argentina, estoy hablando de trilogías, esta es una de ellas y se la debemos agradecer a Néstor Massini, que nos trajo hace muy poco una primera parte y ahora esta semana se va a poder ver la segunda parte. Estamos hablando de la película Cuando oscurece y que yo no soy quien para hablar de ella, sino que tenemos a Néstor del otro lado y le agradezco antes que nada estar ahí para charlar un poquito acerca de su nueva película. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de presentar la película. Bueno, Cuando oscurece es la segunda parte de la trilogía autoengaño que estamos haciendo y que empezó con 36 horas, la estrenamos el año pasado, en la primera parte veíamos una familia en estado como de descomposición, presionada por cuestiones económicas y en esta segunda parte las cosas se agravan, hay un viaje de por medio donde el padre se va a vacaciones con su hija, en el medio van sucediendo cosas que enrarecen el ambiente y bueno, a partir de ahí se desencadenan algunas situaciones donde está la niña de por medio. Y hasta ahí, no queremos spoilear nada, como dice la gente, que cualquier cosa la vayan a ver al cine como para seguir enganchado con esto que nos acabas de contar, como para este raconto de la primera parte y esta segunda parte. Contanos un poquito cómo surge la idea de, cuál fue la semilla para la idea de esta trilogía, porque no es muy común, como comentaba al principio, hacer, realizar una historia en tres partes. Bueno, no, empecé a escribir el primer guión hace bastante, creo que en el año 2015, algo así, mientras estaba buscando la manera de financiar la película, escribí como otro guión que finalmente terminó siendo como una segunda parte de esta historia que venía contando y me pareció que estaba bien cerrarla, porque bueno, como trata, es la historia de una familia y son tres en principio, la primera parte está más centrada sobre el hombre, la segunda sobre la hija y la tercera sobre la mujer, va a estar, si la suerte nos acompaña, la grabaremos el año que viene. Así que bueno, es un poco eso, como contar el proceso de descomposición de esta familia y lo que va sucediendo, siempre presionados, porque a mí me importa contar esta historia por ese motivo, también marcados o el carácter minado por las presiones económicas, como que eso es lo que es el motor que a ellos los lleva a desmembrarse y a funcionar, o uno de los motores, pero ese es importante. Y como contabas recién, las partes de esta misma maquinaria, de esta trilogía, tienen cada una su protagonista, y estos tres protagonistas, estas tres protagonistas, por supuesto se repiten, pero van creciendo, van cambiando, pero vos los seguís manteniendo. ¿Cómo fue la elección principalmente? Porque son los pilares de esta historia, de esta trilogía, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo te encontraste con ellos? Y después también, ¿cómo fue trabajar en estas tres partes? Bueno, una de las cosas que para mí está buena de la trilogía es que van cambiando el trabajo, el paso del tiempo sobre los actores, hace mucho también a que la historia tome cuerpo y tenga bastante de verdad, porque bueno, va pasando el tiempo, donde más quizás se nota es en La Nena, porque empezamos a grabar con ella cuando tenía cinco años, y ahora ya tiene diez, entonces bueno, esta cuestión del paso del tiempo, y de cómo ellos también se van modificando como personas, o sea, como que le suma mucho a los personajes, porque la generosidad que tienen ellos tres, que son Andrea Carballo, César Troncoso y Matilde Kramer Chabrando, incorporan sus vivencias personales para enriquecer la historia, entonces todo eso en el proceso este suma muchísimo. Yo a César llevo, si bien lo había visto en el baño del Papa, no lo tenía tan ubicado como para pensar que fuera el protagonista, y fue de la mano de Paulina Soli, que es mi socia, y socia creativa, productora creativa del proyecto, y es la que sostiene y apuntará que esto se pueda hacer, y bueno, ella me lo suscribió, viajó a Uruguay, lo convocó, yo después lo conocí, y la verdad que pegué muy buena onda, me gusta mucho cómo da en cámara, bueno, es un gran actor él, con mucha trayectoria, entonces que se haya sumado fue muy importante. Andrea la conocimos a través de Verónica Lizalde, que nos acercó a muchos actores, ella es representante de actores, y me presentó a Andrea, y a mí me pareció que también, ella es una súper buena actriz, cuando entra en cuadro, cuando entra en la escena, entrega todo, y da muy bien en cámara, y bueno, creo que imprime muy bien, me parece que es muy buena. Y Matilde llegó de la mano de María Laura Verge, que es como la especialista argentina, diría yo, de muchas películas, hace casting de muchísimas películas, y además es la coach, y es la que nos ha acompañado durante el rodaje, guiando un poco la actuación de Matilde, así que, bueno, María Laura, súper importante también en el proyecto, como todo el equipo, porque también lo que tiene la trilogía es que el equipo es el mismo, entonces también el director de fotografía, que es el Buri Zaposnick, y bueno, y la directora de arte, el editor, todos suman y conocen y están compenetrados, entonces me parece que también está este desafío de, entre todos, contar esta historia que, bueno, que nos va llevando algunos años. Sí, 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 la verdad que sí, es esto de poder mantener la historia en el paso del tiempo, y es lo que vemos aquí cuando oscurece. Y otra de las cosas que también, por lo menos a mí, que soy de Zona Sur, me llamó la atención conocer espacios de Avellaneda, y bueno, de Tandil, ¿cómo fue esto de encontrar estas locaciones? ¿Cómo fue filmar ahí? ¿Por qué filmaron sobre lo que es el agua artificial que tiene también, donde se hace canotaje en Avellaneda? Y bueno, y después las aerosillas de Tandil, no es una filmación extremo, pero debe haber sido complicado, ¿no? Bueno, yo soy de Zona Sur también, estudié en Avellaneda, en la Escuela de Cine de Avellaneda, y la verdad que siempre apoya mucho a Avellaneda Filma, que es como una especie de central de filmación, diría yo, que aporta Avellaneda, donde, bueno, las dos veces que nosotros filmamos tuvimos apoyo de ellos, y bueno, busqué con ellos, con Oski y Frenkel, particularmente, que es quien maneja Avellaneda Filma en las locaciones, y bueno, surgió de parte de él mostrarme algunos lugares que yo necesitaba, le iba comentando y él me iba mostrando, y bueno, a partir de esa situación, de esa apertura que tiene Avellaneda y de facilitar las cosas, fuimos para ahí. Tandil era algo que yo necesitaba que se viaje, y yo había estado en Tandil, entonces me gustaba conocer el lugar, había ido algunas veces de pibe, después de más grande, también fui con mi hija, y entonces como que tenía algún recuerdo de algunas cosas que me parecía que podía sumar bien, y fue también gracias a la municipalidad, y a Paulina, que consiguió como facilidades para filmar ahí, nos apoyaron, desde la logística muchísimo, hay gente de Tandil que trabajó en la película, entonces también eso estuvo muy bueno, porque bueno, se incorporó gente al lugar, y sumó un montón. Y hablando de esto, de sumar gente, de filmar en lugares que, como decís vos, traen buenos recuerdos, la película se estuvo presentando en festivales, y ganó, que creo que eso es lo bueno para presentar la película, contanos cómo fue esto de, bueno, tener por lo menos, hay dos premios muy importantes que recibiste no hace mucho tampoco. No, bueno, fue una sorpresa y una alegría, estuvimos en el Festival de Gramado, y ganamos ahí como Mejor Dirección, y también, ahora, últimamente, este fin de semana, en el Festival de Trieste, todos los que laburamos de este, y en general se sabe que el cine es un laburo de equipo, hace falta de la colaboración de todos para poder hacer la película, así que, yo lo digo, pero no como una pose, ni como una frase hecha, creo que el premio realmente de todo, porque el cine es un laburo de equipo, no nombran así, pero es un premio para mí, para todos, por los que trabajamos en la película, y bueno, nos pone contentos, ojalá que nos ayude a que la gente se acerque a verla, y se pueda difundir, ¿no? Bien, siempre es un buen apoyo y puntapié, como decís vos, tener esos laureles en el póster de la película, y poder presentarla también en lo que es nuestro país y en el exterior. Y por último, bueno, te quería consultar, ya que estamos hablando de esta trilogía, ¿cómo viene esta tercera parte? Si ya están en eso, están en pre-producción. Bueno, ya está aprobado, por suerte, el proyecto por el Inca, entonces eso ya facilita, que sabemos que la película se va a hacer, estamos buscando algunos aportes más, para poder darle un poco más de volumen a la película, si podemos, pero está como encaminada, estamos pre-produciendo, no pre-produciendo, pero el desarrollo, porque ya sabemos, tenemos el guión, tenemos los actores, tenemos un poco las locaciones, falta cerrar algunas cosas, si todo sale bien, el año que viene filmamos, pero bueno, siempre, ¿viste? hay que estar ahí atento y alerta de lo que pueda pasar, pero las ganas están y las cosas se van dando, así que creo que vamos a finalizar el año que viene. Bien, bien, ojalá, ojalá sí, así podemos ver este final de esta trilogía, que, no sé si, por lo menos a mi parecer, después de haber visto las dos películas, se puede ver por separado, tranquilamente, uno puede ver 36 horas, y puede ver cuando oscurece, por separado, y, bueno, la tercera la veremos cuando ya esté hecha, y lo que te iba a preguntar es eso, si se puede ver 36 horas en algún... No está ahora en ninguna plataforma, porque estamos viendo de como, nos gustaría pasarla a las tres juntas, entonces la primera, la estamos cuidando un poco, de que no, hasta que no esté la tercera, la tenemos medio ahí, salvo que se arme una oportunidad, que sea como, muy buena, y nos digan, che, bueno, pero si no, estamos esperando a tener las terceras, entonces ahí, vamos a tirar a la cancha a las tres, y mientras tanto se van viendo así, pero no está, en ninguna plataforma por ahora. Bien, bien, entonces esperemos ahí, este, ojalá que lleguemos. Claro, ojalá, ojalá, si podemos ver la trilogía, y hacemos una, una maratón de las tres películas, cuando, cuando las tengas. Bueno, Néstor, te agradezco muchísimo, la entrevista, y no te quería despedir, sin consultarte, ¿cómo fue la experiencia, de haber filmado Entre Abejas? Que es lo que me llamó también la tercera. Bueno, fue, fue, fue una experiencia, porque estábamos todos, con escafandra, se nos dio la posibilidad, porque estábamos en Tandil, yo quería tener esta escena, la verdad que me interesaba, por muchos motivos, pero, fue, fue interesante, fue un poco, arriesgoso, porque bueno, hay que tener cuidado, ¿viste? Como que, por suerte había como una especie, no una especie, un especialista, que nos cuidó, y nos asesoró, y nos dio los trajes, entonces, fue divertido, porque está todo el equipo con la escafandra, y bueno, fue un particular ese momento, fue divertido, y por suerte, se pudo hacer la escena. Sí, sí, la verdad que quedó, y es lo que llama la atención, porque son unos planos cerrados, pero, pero me imagino que debe haber sido, este, un, un panel bastante, bastante importante. Bueno, Néstor, te agradezco la, la entrevista, ya saben, se estrena, este, esta semana, 24 de noviembre, así que pueden, pueden disfrutar, de esta segunda parte, de esta trilogía, y que, bueno, esperaremos esta, esta tercera parte, pero ahora, este, este dije que, seguís acompañando, vas a poder, vas a poder verlo, en los cines, así que bueno, Néstor, te agradezco muchísimo, la entrevista. No, muchas gracias a vos, de verdad, por poderla presentar, y bueno, ojalá que se puedan acercar al cine, a verla, así que, los esperamos, muchas gracias. Gracias. ¡Me olvidó! ¡Me olvidás! ¡Qué mito me importa! ¡Qué mito me importa! ¡Me olvidó! Gracias.